El incremento de los casos del COVID-19 y el desacato de una gran parte de la población a las medidas sanitarias obligó al gobierno a endurecer las disposiciones para frenar la tasa de contagio. Porque se hace imperativa la implementación de una serie de medidas y el cumplimiento de las mismas por toda la sociedad dominicana. El anuncio lo hizo aquí en el Palacio Nacional la vicepresidenta Raquel Peña, quien coordina el Gabinete de Salud. Vamos a evitar llegar a una situación donde nuestro sistema de salud no pudiese hacer frente a los contagios. En ese sentido informó también que desde el día primero hasta el 10 de enero, el horario del toque de queda inicia de lunes a viernes desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana con dos horas de libre tránsito. Debemos respetar y valorar el trabajo de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, quienes día a día buscan, a través del cumplimiento de sus funciones, protegernos y salvar vidas. Además, los dos primeros fines de semana de enero del 2021, el toque de queda será a partir de las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. Además de estas medidas, continuaremos aumentando la capacidad instalada de camas hospitalarias, camas UCI y ventiladores. Distribuiremos kits en todos los hospitales del país para el tratamiento ambulatorio de todos los pacientes leves. El nuevo decreto establece también que desde el primero hasta el 10 de enero, los bares, restaurantes y colmadones no podrán recibir clientes para consumir en sus instalaciones. Se establece que empleados o contratistas de restaurantes, farmacias o colmados que brinden servicios a domicilio de alimentos cocidos, crudos o medicamentos tendrán permiso para circular hasta las 12 de la noche. Estarán clausurados gimnasios, malecones, parques y espacios públicos, en tanto que las actividades del sector turístico seguirán desarrollándose con un protocolo especial. En las últimas cuatro semanas se han disparado los casos positivos del COVID en el país, lo que se atribuye a las aglomeraciones de las fiestas navideñas y ahora previendo la situación se endurecen las medidas restrictivas. De mi parte es todo retorno al estudio.